¡Suscríbete al canal! Continúa la acción en la Liga. Una ocasión histórica, Mario. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver esta partida. ¡Qué privilegio estar aquí! Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones. La posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. A continuación la formación de los visitantes. Visto desde esta pizarra hay gran intención de ocupar una mitad del campo que seguro será ofrecida también por el rival. Esto es lo que habría estudiado el técnico al parar a estos jugadores así como los vemos por ahora, al menos en la pizarra. Y aquí estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. ¡Han logrado un tiro libre con esta falta! 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 Y ahí está, cambia rápido de posesión. ¡Va bien esa pelota! ¡Están ganando fácil la pelota! ¡Buen camino y puede ser buen recorrido! Con este romper el empate se viene Ahí está Y sentado Se abrieron y al marcador Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo del ar Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Han sido pacientes Y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Excelente bloqueo Cortando bien ese ataque Marito Brillante cambio de juego Una barrida bastante peligrosa Por lo menos amarilla Referí Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Pelota al área Esa pelota va cargada de mucho gol Atentos Se viene el empate Impresionante lo que acaba de salvar Que bien que entró Avanza bien en el ataque Será gol Un bloqueo impresionante Gran acción La pelota pasa Va y viene Siempre en el mismo terreno Se ha llevado fácilmente esa pelota Ahí se lleva la bocha Tranquilo Mira la bolilla Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas Y ahí le pega la pelota Qué buena Tapada El córner que llega al área Ha tapado bien esa pelota Esto será lateral Siga adelante Que el camino es suyo papá Pero esto que no prospira Tremendo ese pase Ahí nomás se ve el peligro Hoy lo hace Ni se ha despeinado el arquero con esa Sí La pelota iba para afuera Y no tuvo ni que moverse Cambian de posición Es increíble lo que está haciendo este equipo visitante Que ha dominado el partido durante los últimos 15 minutos Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidad A esto llamo yo Una posibilidad de gol Así se defiende Señoras y señores Y les pega Puso los guantes Manos firmes en la atajada Perdiendo el partido por uno A cobrar el córner Se termina el peligro con esto Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Se abre el abanico De opciones de ataque ahora Acá se viene Hay rechazo Pero hay riesgo Y el peligro que se esfuma Así nomás Bruno Ahí huele la pelota Esta es una buena característica Mover la pelota de un lado a otro El silbato que nos dice Que el primer tiempo Se ha terminado Quien va a ir a briotter No 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 Lo Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Ahí recuperan la pelota en su área. Buena pelota entre líneas, hay chance. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Pelotón que queda en la mitad de la cancha, atento que se ve el contraataque. Así se juega el fútbol, toque tras toque, tras toque. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Apetecible avance si lo hace bien. Manda el centro. Puede haber peligro acá. No, 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 ahí fuera de juego. Todo empieza de nuevo. El técnico que decide hacer una suerte institución. El técnico que decide hacer una suerte institución. El técnico que decide hacer una suerte institución. Bruno, ahí está el árbitro dándole la ventaja. Acá ya no hay ley de ventaja que valga y tiró libre nomás. Pase profundo. Se viene el gol. Bien, por esa tajada, bárbaro, por esa contención. Hubo un breve momento de tensión, pero actuó firme. Va la pelota desde el córner a la olla. Córner que llega a las manos del arco. ¡Vamos! 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 Pelota que se va lejos y a la tribuna. ¡Vamos! Esa toque, mueva la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. ¡Vamos! Intercepta sin problemas. Filtró una buena pelota. ¡Ahí está! Y con esto, ya soltó la diferencia más apuntada. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Y con esto la pizarra 2 a 0. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Cortó muy bien el héroe de peligro. Y ahí le llega la ayuda. ¡Viene ahí! Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Se va la pelota por el fondo! ¡No vamos al córner! ¡Acá se viene la sustitución, Marito! ¡Ahí está! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Mirá que bien despejaron el córner! ¡Para meterse de nuevo en el partido! ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! ¡Qué bien! ¡Cómo los ha dejado en ridícula estos! ¡Lleva la pelota vieja en zona de ataque! ¡Apenas tropieza, pero sigue firme! ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! ¡Abandona la banda! ¡Se mete por el medio! ¡Puede ser gol! ¡Va a entrar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y con este estaba bien condicionado de decir que el partido, señoras y señores, está terminado! ¡Tres de diferencia! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad, y ahí comienza todo el peligro. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Se alejan cada vez más, tres a cero de momento. ¡Siga, siga, siga, dice el referí! ¡Firme esas manos! ¡Córner cruzado! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Centro que queda en el rival, pero no aleja en el peligro. ¡Se anima! ¡Tapa bien esa pelota! ¡Viva! ¡Viva la pelota la pelota! ¡Se frustra el córner! ¡A jugar al fútbol con las manos ahora! ¡No había nadie presionándolo, se le fue la pelota nada más! ¡Y hasta acá llegamos! ¡Final del partido! ¡Victoria visitante! Bueno, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida, y la diferencia de goles, así lo demuestra. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Voy en camino y puede... ¡Suscríbete al canal!